Pasa el contacto, o si quiere pues yo lo apunto. Aquí alistándonos, calentando, porque la mañana está muy fresca. Para salir a las carnitas. ¿Cuántas temo? Ay, temo, me temo que no va a llegar. ¿Ya andas? ¿Ya listos? Ya nos vamos ahorita, nos vamos a esperar a los que llegan temprano. Muy bien. Es para partir. Bueno, pues ya nos estamos alistando para partir rumbo a Huáscuaro. Hoy sí llegó buena flota, un grupito. Vengan a ir a las carnitas. Vamos calentando. Hasta aquí aquí llena. ¡Es todo enrique! Aquí vamos, aquí vamos. Arrancando rumbo a Huáscuaro. Aquí vamos, para vender a la vía. Rumbo a nuestro destino. El día de hoy. Vamos a darle. Aquí estamos reagrupando. ¡Ah, caray! ¿Eso ya se acabó el frío? ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? Reagrupando. Reagrupando. Razzalad que íbamos hoy. Con las perronas de Santa Cruz. Aquí ya se iba bien así. Donde vas a la suya está bien. Pero donde vas a los planetas. Quién sí lo hacía. La banda. Salud, me trae el video ahí, hermano. Salud, me trae el video ahí, hermano. Salud, me trae el video. Salud, me trae el video ahí, hermano. Salud, me trae el video ahí, hermano. Salud, me trae el video ahí, hermano. Salud. Salud, ¿por qué acaba para YouTube? Salud, me trae el video ahí, hermano. Salud. Salud, me trae el video ahí. Salud, sald. Salud, sald. Salud, pasaron, suya. Salud, pasaron, pum. Salud, pasaron, Valerie. Salud, pasaron, 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 pasaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chulada! Y el sendero también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Acá trae fiesta, pues. ¿De qué se trata? ¿Y acá la fiesta, de qué se trata? ¡Aguadores! ¡Ah! ¡Ya te jodiste! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Cuéntame el chiste, pues! ¡Que le cuentes el chiste, el chiste, el chiste, está grabando para el YouTube ¿Por qué se ha grabado aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos pues ya! ¿O qué ya estamos esperando? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. De las épocas de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!